El balneario de Sujar está rodeado de naturaleza, en una zona famosa por los baños termales de Sujar, y ofrece vistas al embalse del Negratín. Dispone de una piscina de temporada al aire libre y un restaurante. Las habitaciones están decoradas de forma individual y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo. En las zonas comunes hay conexión wifi gratuita. En el restaurante La Alcanácias se sirve cocina mediterránea y tiene una terraza con vistas al embalse. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental. El hotel también alberga una amplia zona de estar y biblioteca. En el balneario de Sujar se pueden organizar actividades al aire libre como piragüismo, escalada, espeleología y paseos a caballo. Además, dispone de aparcamiento privado gratuito y Granada se encuentra a solo 110 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.